Música Hola a todos, que tal están? Bienvenidos de nuevo Hoy vamos a saber sobre por qué los indios tocan los pies a las personas mayores Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a mi canal Vamos a comenzar Tocar los pies de las personas mayores es una antigua tradición india Que se considera una marca de respeto Este gesto se puede ver en casi todas las familias hindúes Algunas películas de Hollywood y novelas también han representado esta práctica común Los indios creen que cuando una persona se enclía y toca los pies de sus mayores Su ego se reprime y ya que este gesto indica representar la edad, la experiencia, los logros Y la sabiduría de la persona cuyos pies están siendo tocados La persona mayor entonces a su vez bendice a la persona que toca sus pies Aquí hay más datos y creencias sobre esta práctica común de la India que debe conocer Ahora vamos a ver un vídeo donde el Saru Khan está tocando pies de Amitabachan Ahora la forma correcta de tocar los pies Para tocar los pies de una persona mayor o respetable Debe doblar la parte superior del cuerpo delante de ellos Sin doblar las rodillas y estirar los brazos hacia adelante Los brazos deben permanecer paralelos y deben estirarse de tal manera que su mano derecha toque su pierna izquierda Y la mano izquierda toque su pierna derecha La persona mayor debe tocar la parte superior de tu cabeza con la mano derecha y bendecirte Y ahora la importancia de tocar los pies en la tradición hindú La práctica de tocar los pies de los ancianos se adoptó en la India durante el periodo védico Y se llama Choran Spurge Choran significa pies y Spurge significa toque Esta tradición ha estado sucediendo durante muchos años Incluso Dios solía tocar los pies De acuerdo con la tradición hindú Cuando tocas los pies de una persona mayor eres bendecido con conocimiento Intelecto, fuerza y fama Hay un significado subyacente en todo este acto Que aquellos que son mayores obviamente han caminado en esta tierra más tiempo que tú Han vivido más que tú Y por lo tanto han acumulado mucha sabiduría y experiencia Entonces, si tocas todo el polvo en sus pies que han recogido caminando en su camino Tu vida y tu futuro se verán enormemente beneficiosos Vamos a ver un video donde a mitad de la gente está tocando pies de una señora En esta foto aquí vemos que hay tres maneras de tocar los pies ¿Cuáles son? La primera es forma básica de inclinarse hacia adelante y tocar los pies El segundo es sentarse sobre las rodillas y luego tocar los pies de la otra persona El tercero y el último requieren que te acuestes boca abajo con la frente Tocando el suelo que también se conoce como Satsang Pernam Generalmente practicando por devotos en los templos hindúes Y ahora los indios tocan los pies de sus mayores en varias ocasiones En su vida diaria Tales como al comenzar algo nuevo En cumpleaños y bodas Durante las ocasiones festivas Y antes de emprender un largo viaje Y antes de un examen o una reunión importante Y cuando un hosped mayor viene a tu casa o tú vas a su casa Así es Y si te gustó el video No olvides suscribirte a mi canal Y dar me gusta y compartirlo Nos vemos con un nuevo video Cuídate Chao